Música Porque somos criados, acá en las compañías nacen y criados Entonces nos conocemos de hace rato ya y empezamos a darnos cuenta de que los vecinos Estaban quedando sin pellita y necesitaban para comer Así que nos tomamos este lugar, este espacio en la junta de vecinos del sector De acá en la parte alta de las compañías Y empezamos a juntar comiditas, a decir a la gente que si podía colaborar Que si podía ayudarnos entre todos Y empezaban a llegar comida, empezaban a llegar ropa Empezaban a llegar ideas y empezaban a llegar los contactos Y empezamos a organizarnos Y todos los miércoles y los sábados Abrimos por dos, tres horas este lugar Para que llegue la ayuda y para dar la ayuda Y así empezamos, pues la olla común Esta es sábado, ya es la segunda olla común que se hace Y considerando la ayuda de los negocios y de la panadería Empezamos con porotitos y mañana repartimos lentejas Nos mueve esto, nos mueve el corazón Nos mueve el que somos personas Nos mueve el que no nos gustaría que nos pase lo que está pasando a los demás Gracias, mañana hay olla común A las 12 del día, aquí ¿Unos zapatos? Ya esperan un ratito Tranquila mamá ¿Qué número eres? Vamos a buscar primero 3940 3940 ya Sí, Dios me la bendiga Bueno, eso es lo que pasa Que desde que se empezó a hacer la olla común Desde que se empezó a hacer el acopio Los días miércoles, los días sábados Se acerca gente a pedir Algunos así como que les cambió radicalmente El ingreso, se quedaron sin pega hace un mes O fueron despedidos O subcontratados Gente que las contratan por tres meses Después las despiden y ya no hay pega Y bueno, ya hace un mes Empezamos como a recolectar cosas Lo de la olla común lo vimos como una necesidad Porque hay cesantía y hay hambre Y algo que se está sintiendo Y... Bueno, mi nombre es Carlos La verdad estamos pues Un poco sobrecargados De tanta pues De la situación que está pasando Porque la verdad Damos solo problemas y problemas Y no estamos dando como la solución Así como digamos la están dando ellos en este momento Que logran pues hacer una ayuda humanitaria Para darle a la gente Que es lo que pues no hace el gobierno en este caso Porque yo veo que ellos solo hablan Y hablan de la problemática Pero no están hablando como de soluciones Como de ayudarnos en comunidad Así como de decir ya vamos a unirnos todos Y vamos a lograr una solución buena A pesar de que no sea la cura Pero sí como otro estilo de vida Porque pues se nos vienen cosas más duras Entonces vamos a seguir Lo que diga el gobierno Lo tenemos que hacer Dado el caso que nos dejan encerrados en la casa 40 días y como si nada Y ya Entonces pues también ese mensaje de conciencia Y antemano pues agradecerle mucho A estas personas todo lo que están haciendo Y nada pues que salgamos adelante Que la fe mueve montañas A estas personas no pueden hablar en la casa ¿Por qué? Porque la fe mueve montañas Conciencia de conciencia de conciencia A la fe mueve montañas Música Excelente, compadre, así debería ser toda la gente aquí en esta parte No, está bien, está bien la mano que están haciendo aquí, no, ahí se nos taparon, no nos pegamos en el agua No olvídate, está bien lo que están haciendo aquí Y así debería ser todas partes Y todavía uno ve ahí salir Luego, llega la pena de agua Hola, buenas, yo soy vecino de acá de las compañías Tengo 35 años, 35 años viviendo en el mismo sector en este rato estamos ya esperando para que salgan las lentejitas porque vamos a empezar a repartir aquí igual es fuerte porque va a empezar a llegar gente a pedir y aquí estamos con todas las ganas de poder ayudarlos y acompañarlos y seguir siendo más cosas acá en el colectivo en el cual estamos por el momento el coronavirus no deja trabajar, no deja salir, no deja hacer nada y yo tengo cuatro nietos y yo igual me siento gromado en el momento por la comida y en estos momentos que me están dando recolación para mi bacán porque ahí a veces tengo y a veces no para los niños y les doy las gracias, me siento conforme, agradecida por lo que están haciendo y gracias a todos excelente, excelente la labor que están haciendo aquí porque están ayudando a la gente más necesita y eso no le hace nadie porque aquí el gobierno no da nada aquí la misma gente se está juntando para juntar estas cosas para darlo a todo el pueblo y se agradece, muchas gracias terminando, ordenando para dejar ordenada acá la sede porque ya entregamos todo lo que se había cocinado fue un éxito labio común, vino a harta gente bien agradecidos todos así que ahora ordenar ya para volver a nuestras casas todas para ir a cocinar y Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz